Este saludo va para Eduardo de Ecuador Hey, what's up? This is Luis Eduardo de Estados Unidos No hay después ¿Qué será de ti si sigues siendo mía? Dime por qué no harás para soltarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé que sigues siendo mía Así que sigues siendo mía Así que sigues siendo mía Te das la espalda con desprecio Te vas, pero lloras en silencio Yo te conozco bien Amo a ser un recuerdo para ti Deja ya definir ¿Qué será de ti si sigues siendo mía? Dime por qué no harás para soltarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé que sigues siendo mía Así que sigues siendo mía Así que sigues siendo mía Te estaré esperando No me importa cuando bajarás No me importa cuando bajarás A ver la realidad Solo hay una verdad ¿Qué será de ti si sigues siendo mía? Dime por qué no harás para soltarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós En dos minutos me dirás adiós Y aún así que sigues siendo mía Y aún así que sigues siendo mía Y aún así que sigues siendo mía A ver la realidad Soy dueño de tus días Soy dueño de tus días Y no te engañes vida Ya volvieras arrepentida Y aún así siendo mía